Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi, que has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, o para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí No comprendo, puedo ver, que el amor que un día yo te di Lo he llenado tu interior, y es por eso que te vas Alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás Pero yo corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue, y que nunca más volvió No volvió, y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí No volvió, no volvió, no volvió No volvió, no volvió No volvió, no volvió No volvió, no volvió ¡Gracias!